Mira que estilo yo tengo un galón En cualquier tipo de ritmo yo me toco en petición Dengón Mientras subo tu escalón y mantengo mi predilección Por el reggae danzal que lo canto en español o inglés Yo siempre de corazón Oh yes Quien tiene el control, cacha falla tirando dembo Dinky Dress es el chef que viene con dos platos Y en el pastel de alpone la guinda Como quieres que pinche distinto el balik Si llegan estos desde los tiempos de dinta No hay nadie que les pueda parar El envidioso no para de difamar Las onces se les quieren copiar Porque solo hay una original La Wiri que al dendea Cacha falla onceguena Escucha su plena Está buena Para todas las nenas que dejan en casa lo de buena Wiri que al dendea Cacha falla onceguena Escucha su plena Está buena Para todas las guerras que pongan a prueba su cadera